Música Desde el este de la provincia de Córdoba comenzamos una nueva edición de San Francisco y la Región Estos son los temas de hoy Línea de sorgos Tobin Feniagro Regional 2014 Uso de fitosanitarios en agricultura Maíces Forratec Jornada con Maddox en Villa María Estancia La Carreta Música El ingeniero Víctor Tobin Enumera la línea de sorgos que disponen en su semillero Actualmente el sorgos ha tenido etapas en el país donde llegó a estar hasta 3 millones y medio de hectáreas ya por el año 84 a bajar alrededor de las 400 mil hectáreas en lo que respecta a sorgos graníferos y hoy en día está en el orden de 1 millón o 1 millón 100 mil hectáreas de graníferos. Acá tenía mucho auge y mucho cambio y yo diría que una tecnología nueva últimamente, yo diría que estos últimos 10 años es más que nada todo lo que hace a la alimentación animal, todo lo que es forrajeros, sileros, sileros con mucho grano, con menos grano, con más azúcar. Y bueno, eso es un cambio que por ejemplo la cámara de los maquinistas, de los picadores, hace 3 o 4 años hablaban de 300 mil hectáreas de silaje en el país, se entiende de todo, de maíz, sorgos y otros cultivos. Y bueno, ya hoy en día están hablando alrededor de 1 millón 200 y algunos hablan hasta de 1 millón y medio de hectáreas en el país de lo que sería la reserva. Yo creo que esto hace a lo que muchas veces decimos, el sorgos no es un reemplazante o un competidor del maíz, sino que es un cultivo que tiene que estar diversificado, complementándose el maíz según la zona, las regiones y los usos. Muchas veces hay gente que nos llama y dice, yo sé que ustedes tienen buenos sorgos para silaje y nos gustaría ver qué me recomienda. Y nosotros siempre la pregunta inmediata le decimos a quién le va a dar de comer. No es lo mismo darle de comer una vaca de cría con ternero al pie, una vaca seca, una vaca lechera en plena producción, un ternero que se trajo de la cuenca del salado que hay que recriarlo, o un ternero que ya viene recriado y hay que darle gordura en un filote o donde fuese. Entonces hay toda una serie de requerimientos que los nutricionistas lo saben mejor que nosotros, donde el sorgos pasa a ser un complemento, principalmente por la calidad de la fibra. Hoy en día se busca muy buena fibra, muy buen azúcar en la fibra. El azúcar ayuda mucho en la fermentación láctica, en la parte de los silajes. Y por supuesto, a veces precisamos más energía o menos energía. Si precisamos más energía, tenemos que buscar sorgos ya con más tipo de olor opósito, con más grano. Hoy en día también hay tendencias, blancos, con tanino, sin tanino. Bueno, hay muchas posibilidades y sabemos que el país tiene muchísimas regiones donde el maíz a veces no es el cultivo más seguro o más fácil de producir. Entonces en eso hace que indudablemente se complica la producción. Hay mucha gente que tiene que hacer comida, digamos, cuando el maíz a veces los deja en pleno verano, los deja con un maíz, no sé, de un metro treinta, un metro cuarenta, con una espiga chiquitita y ya en la fibra para el invierno se perdió. Entonces eso es muy importante poderlo tener solucionado y el maíz es un complemento. En ese caso el maíz y el sorgos se complementan muy bien. Nosotros ofrecemos un paquete, creemos que somos las empresas que más materiales tienen en el mercado. Tenemos 18 sorgos en el mercado, de ciclos cortos con y sin tanino, de ciclos medianos, ciclos largos, también con y sin tanino. Sorgos de olor opósitos, sorgos hileros como el padrillo que ya tiene muchos años en el mercado y se ha prestigiado muy bien haciendo producciones muy altas, producciones a lo mejor de 70.000 kilos de materia verde en regiones y campos, a veces no de muy buena actitud agrícola. Tenemos sorgos forrajeros, hace años ya trabajamos talero y facón, que son sorgos de mucho prestigio dentro de los sorgos forrajeros. También estamos trabajando con proyectos nuevos, que son los proyectos con etanol y biomasa, pero son proyectos que van a un mediano o largo plazo y de esa forma se complementa una canasta de productos muy interesantes para las distintas regiones. Por supuesto, si quieren contactarnos en la web es www.tobin.com.ar y si es con la empresa directamente, tobin.com.ar Del 4 al 6 de julio, en Logroño, en el Norte Santa Fecino, se desarrolla Feria Agro Regional 2014, organizada por la Asociación para el Desarrollo Regional. Luis Barbaglia invita a concurrir. Bueno, la Asociación para el Desarrollo del Departamento 9 de Julio está conformada por todas las comunas y la municipalidad del Departamento 9 de Julio. O sea, hay 10 comunas y la municipalidad. El espíritu de la asociación es ayudar a pequeños emprendedores donde siempre se apunte a poder crear con un pequeño emprendimiento alguna fuente de trabajo, ya sea familiar o particular. Pero la cuestión es crear una fuente de trabajo. Y esta asociación se inicia, como todas las que hubo en la provincia, con unos aportes que dio el Ministerio de la Producción. Plata que después se fue recuperando y se fue haciendo fondos rotatorios. Y surgió de la idea de todos los presidentes comunales y la municipalidad de Tostado hacer esta Feria Agro, Feria Agro Regional, para poder mostrar a la provincia, a la región y al país la capacidad que tiene el departamento en la producción. Tanto sea ganadera, como industrial, comercial, artesanal. O sea que yo creo que esto es muy bueno. La asociación hace este evento sin fines de lucro. Por eso necesitamos el apoyo, como lo tenemos, incondicional del gobierno de la provincia. Y también la colaboración de los expositores y demás gente que colabora. La Feria Agro nació hace cuatro años atrás y se hizo por primera vez en Villa Minetti. Después se hizo en Tostado. Nuevamente se hizo en Villa Minetti el año pasado y este año se hace en Logroño. Ahora, no quita de que cualquiera de todas las localidades, desde Esteban Rán, Montefiore, Campo Garay, Logroño, Tostado, Pozo Borrado, San Bernardo, Villa Minetti, Santa Margarita, El Nochero y Gato Colorado, la puedan hacer. Porque la idea es ir rotándola y mostrando la capacidad del departamento en todos los sectores y en todas las instancias. Recordamos que Feria Agro Regional 2014 se desarrolla en Logroño, provincia de Santa Fe, del 4 al 6 de julio. Lorenzato Maquinarias, 48 años de trayectoria, concesionario oficial mainero, CELE, FERTEC, servicio técnico y el mayor stock de repuestos originales. Lorenzato Maquinarias. Tecnal, somos especialistas en nutrición animal y también en mejorar la productividad de tu negocio. Tecnal, nutrición animal, la evolución en equipo. Vulcano, fabrica electrobombas y accesorios para diésel y agua en 12 y 220 volts. Vulcano, equipos para lubricación. Silos Marisa, con experiencia, calidad y diseño, proyecta y construye plantas de silos a su medida o llave en mano. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Doble T, submarca fuerte en rastras, desencontradas de 20 a 96 discos. Doble T, fortaleza argentina en rastras. Illinois Semillas, cuando se habla de rendimiento, se habla de Illinois. Distribuidores, en Colonia Voz y Boagro, y en morteros DR Agro. Port Pla, representante en porteña y zona de equipos Pla. Port Pla, confianza que rinde. Seckman, fabrica descompactadores de suelos y rolos trituradores de rastrojos. Seckman, especialistas en recuperación de suelos. Presentamos un informe sobre el uso de fitosanitarios. Los cuestionamientos al uso de productos para la protección de cultivos en comunidades históricamente relacionadas con la agricultura obligan a afianzar la relación entre el sector productivo y la sociedad. El debate amplio sobre el aporte de los fitosanitarios a la eficiencia productiva y la calidad de los alimentos y su impacto entre el ambiente y la población es una de las cuentas pendientes de la Argentina. El manejo de las plagas no es un capricho. Su fundamento principal es la conservación de la calidad de los alimentos. El segundo objetivo es el de los rendimientos, afirmó Alicia Cavallo de la Universidad Nacional de Córdoba. Y agregó que uno de los métodos más eficientes para llevarlo adelante es el uso de productos para la protección de cultivos específicos y aplicados correctamente. En tanto, resaltó que no usar ningún tipo de control puede llevar a la pérdida total del cultivo o problemas en la calidad de graves consecuencias para el consumo humano. Por ejemplo, Cavallo señaló los hongos como el fusarium que pueden quedar en la semilla del maíz, es tóxico por sí mismo y cancerígeno. En cuanto al impacto ambiental, para la especialista los primeros plaguicidas sintéticos ingresados al país a partir de la Segunda Guerra Mundial y los que hoy se emplean en la agricultura son prácticamente el día y la noche. Además, la mayoría de los que se utilizan en forma masiva son productos cuya clase toxicológica mejora día a día. En su visión, la polémica por el uso de los productos para la protección de cultivos proviene de personas que no son especialistas en la materia y construyen teorías alejadas de lo científico, muchas veces influidas por posiciones ideológicas que terminan demonizando el tema. A esto se suma el descreimiento de los estamentos públicos. Si no le creemos a los organismos de control, a los organismos internacionales, a la Organización Mundial de la Salud ni a la FAO, la situación se vuelve anárquica porque no se reconoce ningún tipo de autoridad, razonó Cavallo. Esto lleva a la creencia de que todo lo químico es tóxico, todo lo natural es santo. Esa dicotomía asusta a la gente y ahí se crea el movimiento antifitosanitarios que es lo grave, afirmó. Como contrapartida, propone cambiar el temor por conocimiento. Por ejemplo, algunos herbicidas que se aplican al suelo corren peligro de llegar a las napas superficiales si se aplican en dosis muy altas, tal como ocurrió con la tracina en Europa, donde los inconvenientes se debieron a las exageradas dosis que se aplicaban en suelos no aptos para soportarlas. Entonces el producto percolaba en el suelo y se dirigía a las napas en algunos casos muy superficiales. Pero si se aplica con la dosis correcta y en la forma que se debe aplicar, no debería haber inconvenientes. Con respecto a las responsabilidades, Cavallo subrayó la necesidad de que las aplicaciones de fitosanitarios sean supervisadas por profesionales. Un plaquicida no puede ser aplicado por cualquiera. Para esto están los ingenieros agrónomos que estudian toda una carrera para hacerse cargo. Los profesionales de la actividad relacionadas con los fitosanitarios es fundamental. Además, la ausencia de un cargo legal a nivel nacional lleva a la disparidad de criterios, desorden y la falta de control en muchos distritos. Acá en Córdoba está la ley y hay muchos inspectores en los campos. Se exige la receta agronómica para la aplicación de fitosanitarios. Se aplican sanciones y se secuestran máquinas si no cuentan con la habilitación del operario y de las mismas pulverizadoras. De todos modos, no se pueden emplear productos de categoría 1 y 2 a menos de 500 metros de los centros poblados. Eso es una restricción muy alta, resaltando que quedan muy pocos productos que sí se pueden utilizar en las zonas aledañas a los pueblos. En cuanto al temor de las comunidades, Cavallo entiende que si la gente está informada de lo que va a pasar, no tiene miedo. En ese sentido, destacó que las empresas deben afianciar la relación con la sociedad desde las universidades y los colegios agrotécnicos hasta las poblaciones rurales. Si las personas estuvieran bien informadas, si supieran bien de qué se tratan los productos para la protección de cultivos, aceptarían mucho más su uso. En Mercoláctea, entrevistamos al ingeniero Marcelo Cuácuaro de Forratec, que describió los maíces que ofrecen a los productores. Bueno, ante todo, es la única empresa que tiene el maíz BMR, el nervadura marrón, y luego le siguen la línea de maíces dúo, que son los hileros, ¿no es cierto? Hablamos un poquito del BMR, las virtudes que tiene este maíz. Por sobre todas las cosas, tiene entre un 8 y un 10% de mayor digestibilidad, por sobre los maíces convencionales, sin perder la cantidad de grano que puede llegar a potenciar el mismo. Más que nada, el animal lo saborea por la gran palatabilidad, al ser una lignina joven, es mucho más dulce, más palatable, sobre todo, va a tener mayor digestibilidad en lo que sería el rumen. El maíz dúo, o doble propósito, que es llevado más que nada al equilibrio entre grano y caña y hoja, para aprovecharse de mayor manera, ¿no es cierto? Pero la virtud que tiene es el volumen junto, acompañado al grano. Es una diferente estructura que hay, no es tan alta, pero sí el follaje es mucho mayor, y la caña también, ¿no es cierto? O sea, no se queda atrás con respecto a los maíces graníferos de punta. Eso hay que rescatarlo, porque sigue teniendo el mismo potencial que esos maíces, pero con el aprovechamiento de la caña y hoja. El único maíz hilero en el mercado es el dúo. En caso de que algún productor se quiera contactar, ¿cómo lo puede hacer? Lo puede hacer a la página de Forratec, que es www.forratec.com.ar Para usted, el maíz granífero y el maíz parasilaje dúo no son lo mismo. Para sus vacas, tampoco. Dúo, de Dow Agro Sciences. Comercializa Forratec. Las picadoras de forrajes Gonselmash. Óptimo rendimiento y toda la potencia a su servicio. Agroactiva cumple 20 años. Del 4 al 7 de junio, en Cañada de Gómez, Santa Fe. Lo celebramos juntos, en el campo. Vení a Agroactiva y ganate un Chevrolet clase. ¿Sabés por qué estoy asegurado en la segunda? Porque ante un siniestro, te das siempre la segunda oportunidad. Grupo Asegurador, la segunda. Para transportar todo lo que el campo produce, Musilo le brinda una solución confiable. Musilo, soluciones de acero. Eso es Servicentro Brickman, de Carioni. Reparto de gasoil al agro. Agrovillagra presenta la nueva línea de tractores agrales de industria argentina. Agrovillagra, Morteros, San Francisco. El próximo 3 de junio, en Villa María, disertará el señor Steve Maddox. Alejandro Marciletti resume lo que ocurrirá ese día y también habla de la participación de Produgenes en Mercolactia. Estamos en Rosario, en la primera edición que se hace en Mercolactia, en la provincia de Santa Fe. La verdad que bastante contento porque esperábamos otra situación y la gente se animó a venir, la gente está viniendo. Alejandro, están organizando junto con la gente de Villa María, precisamente una visita de Maddox. Steve Maddox viene para las octavas jornadas nacionales de lechería que realiza la gente de Todo Agro. La fecha es el martes 3 de junio, arranca a las 9 horas. Así que vamos a contar con la presencia de Steve Maddox, que es quien maneja hace más de 30 años el primer megatambo y el primer freestall de Estados Unidos. Vamos a hablar un poco del negocio global de la lechería en el mundo, hacia dónde van los mercados, hacia dónde van los precios y hacia dónde va Sudamérica dentro de la carrera de la leche. Alejandro, convengamos que Produgenes sigue, como siempre, ofreciéndole a los productores toda la gama de productos que tiene, ¿no? Seguimos trabajando fuerte con el semen sexado, estamos incrementando cada vez más las ventas, el producto está funcionando realmente muy bien, estamos trabajando con nuevas tecnologías que tienen nuevos diluyentes, la tasa de premia se ha elevado bastante y estamos muy contentos y seguimos siempre con toda la genética de California, de Maddox y todo lo que es este, que viene de Madison también, todos los genomas de Sex and Technology. O sea que estamos bastante contentos y hemos traído al país una crema para descornar, que realmente se utiliza en Estados Unidos hace mucho tiempo, es una crema que se aplica directamente, ni bien nace el ternero, y bueno, desaparece el cuerno, tiene más de 50 años en el mercado, y bueno, estamos intentando, o sea de a poco, meter la crema porque realmente es muy buena. Con respecto a las jornadas y a todos los productos nuestros, toda la información está disponible en produjenes.com o en el Facebook a través de Produjenes SRL, también estamos en contacto directo con el productor. Fuimos convocados por Semillas Magna y nos mostraron lotes con pasto mulato, implantados en la carreta cerca de Villa Mineti, en el norte de Santa Fe. En esa oportunidad Silvio Guayoco dialogó con el veterinario Gustavo Preisejer acerca de la nutrición de los animales de la estancia. Estoy desde el año 2007, que entramos junto con Juan, con Juan Manuel, y encargándome de lo que es, bueno, toda la parte de nutrición y de producción de, básicamente producción de carne. Desde el 2007 al 2014 ya llevamos 7 años, no sé si se te pasó volando o no el tiempo, pero ¿qué tipo de evolución viste desde cuando entraste a la carreta hasta estos tiempos en tu materia específicamente? El cambio más grande, el objetivo que determinamos como primario era aumentar la producción de pasto para que eso nos lleve a aumentar la carga y aumentar la producción de carne. Y el sistema se basa básicamente en alfalfas, hay 1.200 hectáreas de alfalfa permanente que se van rotando con la agricultura y eso nos permite sostener un montón de kilos de carne anuales permanentes en las alfalfas, porque si bien disminuye la producción durante el año, en los meses de frío y de seca, pero le da una estabilidad al sistema de producción de carne que es impecable porque a nosotros nos permite proveernos de proteína y poder generar en todos los animales de recría un desarrollo permanente de los animales y sostenido. Siempre especulamos con que la carga sea máxima, pero controlada y estabilizada, que no tengamos sobresaltos en cuanto a que de repente estamos desbordados con la carga y la cantidad de animales, entonces usamos corrales de recría basados en silo de maíz que se hacen todos los años para sostener el sistema cuando disminuye la producción de pasto. Ahora estamos bastante entusiasmados con los resultados que estamos teniendo con braquiarias, básicamente el mulato y demás especies que nos vienen dando muy buen resultado. El sistema nuestro interacciona muchísimo con otro campo que es la sorpresa donde estamos haciendo la cría y trayendo toda la invernada para acá. Siempre tratamos de que sea un sistema previsible y controlado donde todas las variables estén ordenadas. Venimos de tres años donde la preniez nos disminuye del 90%, donde la sanidad, salvo algunas cuestiones puntuales que hacen a que por ahí haya algún sobresalto en algunas intoxicaciones con algunas plantas tóxicas de los montes. Después también todo con mucho seguimiento y mucho protocolo. En el tema de parásitos, estamos con un monitoreo interno y una alarma interna haciendo HPG permanente y tratando de tener un programa donde no nos sorprenda el tema de la resistencia a los antiparasitarios, ya que no tenemos ingresos de animales de afuera, tratar de que nosotros mismos nos generemos el problema acá internamente. Llegamos al final de San Francisco y la región hasta la semana que viene.